Hoy se me hincha el corazón de ver tantos corazones unidos para que arreglemos a Valle del Parque porque a partir de hoy se acabó el desastre en el Valle Aquí estoy con ustedes de la mano porque juntos vamos a arreglar esto juntos vamos a arreglar esto porque queremos un Valle del Parque de oportunidades porque queremos un municipio equitativo y solidario porque queremos un municipio donde podamos salir tranquilos a la puerta de las calles donde haya seguridad, donde haya empleo, donde haya mejores oportunidades para los jóvenes y mejores servicios de salud y donde el alcantarillado y el agua lleguen al 100% de sus habitantes Eso lo vamos a hacer juntos Valle del Parque está vuelto un desorden Valle del Parque no se puede volver a equivocar Por eso hoy estamos con nuestros amigos de frente buscando la mejor solución para esta ciudad Quiero ser el alcalde del desarrollo Quiero ser el alcalde del empleo Quiero ser el alcalde de las madres comunitarias De los niños, de los jóvenes, del adulto mayor De las personas en condición de discapacidad Quiero ser el alcalde de todos Y para eso necesitamos de ustedes que nos acompañen en este proyecto Hoy le ponemos el corazón a Valle del Parque para decirles que aquí estamos Que necesitamos ese triunfo para que Valle del Parque y el Cesar podamos seguir en marcha Don Paulián Elria Milena